Aparece el logo divertivo Subdivision Surface Bueno, ya vamos entrando, vamos a entrar ahora a otro módulo En el módulo anterior vimos algunas herramientas que podemos utilizar en el modo de edición Vimos como algunas, no son todas porque nos demoraríamos demasiado Pero generalmente son una de las que más se utilizan en un proceso de modelado 3D Ahorita en este nuevo módulo vamos a entrar a los modificadores Los modificadores son sencillamente operaciones que se le pueden aplicar Son operaciones no destructivas, que se le pueden aplicar a las mallas que tenemos en nuestra vista 3D Sin embargo, cuando ya nosotros queremos que esos cambios o esas modificaciones sean permanentes Pues podemos hacer una operación adicional Vamos a entrar entonces a ver un primer modificador Es el modificador de Subdivision Surface O es la subdivisión de superficie ¿Este modificador en qué consiste? Básicamente consiste en suavizar toda la malla Pero sin cambiar completamente la estructura de esa malla inicial Vamos a agregar entonces una malla En este caso voy a agregar un cubo Este cubo lo voy a llevar al centro ¿Y cómo podemos acceder nosotros a esos modificadores? Para acceder a los modificadores Sencillamente encontramos aquí en la parte derecha de nuestra pantalla Voy a ocultar esta ventana de transformación Voy a presionar la tecla N Automáticamente se oculta Y para acceder a los modificadores Vamos a encontrar estas barras Dentro de estas barras que tenemos en la parte derecha Vamos a encontrar esta llavecita Este ícono Que parece una llave Que tiene forma de llave Y es ahí donde vamos a encontrar todos los modificadores Si hacemos clic sobre él Nos va a aparecer una lista desplegable Que dice agregar modificadores Y aquí tenemos gran variedad de modificadores Podemos hacer simulación de tela Colisiones Simular el agua Podemos generar estos modificadores Que por aquí es que vamos a iniciar ¿Sí? Entonces vamos a ver un primer modificador Que es el subdivision surface O subdivisión de superficie Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a seleccionar primero mi cubo Selecciono el cubo Hago clic sobre la herramienta De propiedades de modificador Agrego el modificador Subdivision surface Y miren lo que pasa aquí Ese cubo que tenemos actualmente en la vista 3D Se ha convertido en una esfera de pocos polígonos ¿Sí? Pero el cubo sigue estando ahí Por eso era que les decía anteriormente Que se aplican modificadores no destructivos a la malla ¿Por qué? Si yo voy ahora a modo de edición Miren que el cubo sigue estando ahí ¿Sí? Pero la previsualización que tenemos Es la de una esfera Me voy a devolver a ese modo de objeto Y vamos a ver en el costado derecho De nuestra pantalla Las opciones de ese modificador Que es suavizado de superficie Debajo de las subdivisiones Tenemos diferentes opciones Hay una opción Que la primera Que es la opción de renderizado Y nos dice el número de subdivisiones Que aparece en el renderizado ¿El renderizado qué es? Es la imagen final ¿Sí? Cuando ya yo he modelado Todo el objeto en 3D Y quiero generar ese producto final Bien sea un archivo JPG O un archivo PNG O una animación 3D ¿Cómo quiero que se vea En ese producto final? Y la de abajo Es la que me va a mostrar El nivel de subdivisiones Subdivisiones O el número de subdivisiones En la vista 3D Entonces yo voy a dejar Miren que si voy a subir El número de subdivisiones En la sección De vista 3D Pues vean que ya me aparece Más suavizado Si yo lo aumento Pues vamos a tener Mayor número De subdivisiones Entonces voy a dejar Las dos en el mismo nivel Y me voy a ir Al modo de edición ¿Sí? Entonces vamos a darle forma A esta esfera Pero que hasta el momento Realmente es un cubo Entonces voy a seleccionar Selecciono las caras Voy a seleccionar esta cara Y lo que voy a hacer es Voy a hacer Una extrusión Pero en el mismo nivel De la cara Para eso presiono La tecla I Que ya la vimos En una clase anterior Entonces Miren que al presionar La tecla I Me genera Un nuevo polígono Y ahora voy a presionar La tecla E Para extruirlo Hacia afuera Y miren Esta maravilla Estamos creando Ya formas Bastantes complejas Nuevamente Voy a presionar La tecla I Presiono la tecla I Y ahora Esto lo voy a extruir Hacia adentro Presiono ahora La tecla E Y en vez de sacarlo Lo que voy a hacer es Voy a Meter esa cara Ese polígono Entonces miren Miren lo que está pasando acá Ahora Voy a seleccionar Estas caras Y vamos Siguiente De aquí en adelante Todo lo que vamos a hacer Es extruir Entonces aquí Voy a extruir Estas caras De forma individual Presiono la combinación De teclas Alt E Y voy a extruir Las caras De forma individual Entonces Acá las tengo Vean Lo que se está formando Ahí Si Voy a escalarlas Voy a escalarlas Y Vean entonces Lo que tenemos Tenemos Ya aquí algo Como bastante interesante Presiono nuevamente La tecla I Voy a extruir Hacia afuera Vean que aquí Bueno No sabemos todavía Que parece eso Pero Lo que quiero Que se den cuenta Es lo que podemos Lograr Con esta herramienta De Subdivision Surface Si Les decía Hace algunos momentos De que estas operaciones Nosotros Cuando ya queremos Hacer que sean permanentes Si No que en este caso Mire lo que realmente Tenemos es un cubo Si no que ya yo quiero Que esta sea la opción Que quede permanente Sencillamente Hacemos clic En este botón De aplicar Al hacer clic Ahí Vemos que pasa ahora Si me voy al modo De edición Miren Que ya deja de ser Un cubo Y ya este Es un polígono Un poco Una malla Un poco Más compleja Esa es la herramienta Subdivision Surface Nuevamente Los reto A que creen Figuras complejas Utilizando solamente La herramienta De extruir Y la herramienta De subdivision Surface Y por favor Cuelguen Esas vistas En Así sea Hagan Una impresión De pantalla Y muéstrenos Lo que llevan Hasta el momento Nos vemos En la próxima clase Aparece Logo Divertivo Música 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 Música